Mujeres exigieron la salida de Palermo Ortiz por caso de presunto abuso sexual. Hace tiempo se dio a conocer la existencia una denuncia ante la Fiscalía para el Jugador Universitario. Esta tarde un grupo de mujeres se manifestó afuera de la cantera de los Pumas en exigencia de la salida de Arturo Palermo Ortiz debido a un presunto caso de abuso sexual. Las aficionadas, algunas de estas con la playera de los Aureazules, portaron unas pancartas donde dejaron ver su postura. Ni una más, Palermo viola, Pumas exigimos justicia fueron algunas de las frases que resaltaron en la protesta. La inconformidad surgió tras haberse dado a conocer que existía una denuncia en contra de Ortiz en la Fiscalía General de Justicia, pero esta fue desestimada debido a que fue anónima, y la supuesta víctima no se volvió a presentar. Según el relato de la queja, la mujer conoció a Palermo en un centro comercial en una firma de autógrafos. Posterior al evento, la invitó a un inmueble cercano y ahí sucedería la agresión sexual. Muere el rato de la queja, la mujer conoció a Palermo en un centro comercial. Muere el rato de la queja, la mujer conoció a Palermo en un centro comercial. ¡Muérame a la derecha!